Cuando cae más de medio metro de nieve en las ciudades es muy complicado que eso no acarree molestias y que la ciudad durante un cierto tiempo encuentre serias dificultades de movilidad, es decir, no conviene engañar a los ciudadanos. No tenemos la capacidad de estar preparados, pero ni Madrid, ni prácticamente ninguna ciudad en el mundo para una nevada que suponga más de medio metro por todas las dificultades que con eso conlleva. Dicho lo cual, nosotros estamos adoptando todas las medidas necesarias para, desde un punto de vista en primer lugar, de información a los ciudadanos y de concienciación de lo que supone una nevada como Filomena y, por tanto, la necesidad de extremar las precauciones y, sobre todo, de quedarse en casa y en la utilización de vehículo particular. En segundo lugar, el refuerzo de nuestros servicios de emergencia y de seguridad. Nosotros somos conscientes de que necesitamos tener más medios personales, más medios materiales, estamos trabajando en eso. Y, en tercer lugar, la actualización del plan de emergencias de inclemencias invernales que tenemos en la ciudad de Madrid.